No me gusta el formato de los debates electorales planteado en España, pues desde que ese gran profesional, con el que podemos discrepar ideológicamente, pero que es un grandísimo profesional de la televisión, con cuya amistad me precio desde hace 32, 33 años, y que se llama Manuel Campo Vidal, porque además he trabajado con él y para él durante 3-4 años en Antena 3 Televisión. Digo ese formato americano, que el primero que lo importa, pasará la historia de los medios por esa razón, para España es Manuel Campo Vidal, ese formato encorsetado no me gusta. ¿Por qué? Porque creo que no valen para nada. Sin llegar a considerarme un técnico ni un universitario que haya vivido de dar conferencias toda su vida de esto, y lo tenga evaluado, porque creo que no se puede evaluar de una manera porcentual o matemática, pero hombre, sí me considero, no sé si uno de los que más sabe, pero bueno, uno de los periodistas, que es que he estado en la cocina no de todos, pero de unos cuantos. Sé cómo se hacen, sé cómo se negocian, sé cómo se preparan. Todas esas cosas que, bueno, ya después de tantos años todos habréis leído, cuando menos en alguna ocasión, algún reportaje o alguna información periodística, aunque solo sea título de curiosidad, cómo los partidos lo negocian todo, y os he hablado de ello en más de una ocasión, ¿no? Desde si están sentados o están de pie los candidatos. Os he contado mil veces la anécdota de que Aznar no quería estar de pie con Felipe ni a tiros, porque Felipe le saca 15 centímetros de estatura a José María Aznar, Felipe González es como yo, y Aznar, pues se ponga como se ponga, se pusiera al final las alzas que decían que se las ponía de los 3 centímetros en el interior del zapato, pues Aznar mide unos 67, unos 68, claro, pues entonces eso le perjudicaba, al final estaban sentados. Si están en un atril en el que se ven las piernas, están las piernas al descubierto, o en un atril cerrado en el que no se ven las piernas, si hay un moderador, si hay dos moderadores, la distancia que hay, quién abre, que al final eso se sortea, quién cierra el debate, los bloques temáticos, hay los bloques temáticos, yo cuando he visto este fin de semana un bloque para políticas de igualdad, un bloque solo y específico para hablar de posibles pactos postelectorales, he dicho, ¿y quién? ¿Quién habrá sido el ingeniero que sé quién es? Le tengo mucho respeto político y personal, por tanto no voy a entrar. O sea, ¿quién habrá sido el ingeniero en Génova 13 que se habrá comido esto? Le habrá parecido bien, porque los bloques parece que los han diseñado en Ferraz y se los ha hecho el enemigo, a Feijó. Más cosas. Feijó, creo que, no sé si, es que él es así, claro, pero cuidado, que a lo mejor eso es lo eficaz, porque cuando se le intenta ridiculizar y decir, este va a ser un Rajoy II, cuidado que Rajoy tenía muchas ventajas, no siendo la menor de las cuales que como buen gallego y como buen estoico, lo aguantaba todo. Sabéis que adoro el boxeo y además es que lo he practicado y me he comido más de uno y más de dos. Como Rocky Balboa, en ese sentido, cansaba al contrario. Había dos formas de boxear. Una, la del llorado José Manuel Ibarutain, al que tuve la oportunidad de conocer, que hacía un KO porque de la primera ya no había más. Modelo Mike Tyson, ¿no? No pasas del primer asalto, 15 knockouts seguidos, 15 KO seguidos. Y otra que es la de cansar el contrario a base de que te reviente la cara, ¿no? Y tú sí, 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 lo aguantas todo y al final en el asalto 15 a los puntos o se la acabas dando tú y le tumbas. Modelo Rocky Balboa, ¿no? Rocky Balboa, bueno, que no deja de ser un personaje de ficción creado para una saga para una saga que todavía nos sigue deleitando algún fin de semana. Fijo, lo aguanta todo. Dicho lo cual, y eso es una virtud, no sé si es la mejor forma de salir, de salir a un debate, el salir a empatar. El decir, no, si yo reconozco que Pedro Sánchez es mejor que yo en los platos, pero yo soy mejor en la gestión. Al final, en el fondo va a dar igual, porque como bien nos va a explicar Javier Igarto y luego también Sergio Fidalgo, la gente está tan harta del figura, del farsante, del amigo. O del que se ha apoyado parlamentariamente los amigos de Leta Matalos, que va a dar igual lo que haga Fijo esta noche, dentro de unas horas, cuando estoy grabando este camparazo. Va a dar lo mismo, pero otro sí digo, y era por donde empezaba y era por donde voy a terminar, no me gustan estos formatos de debates que no son debates reales ni auténticos. Son monólogos. Hasta en Italia lo hacen mejor. Yo os he dicho muchas veces que, como conozco muy bien Italia y tengo grandes amigos y socios, he tenido italianos, pues en algunas cosas me encantaría importar la mejor política, lo mejor de la política italiana, que tiene también cosas absolutamente nefastas y apestosas, pero lo mejor de la política italiana, esa flexibilidad, esa cintura, esa forma de hacer política, que se repase la gente que quiera. Aquí en España decían que quizás el político más florentino, más italiano que tuvimos era Alfredo Pérez Rubalcaba, para lo malo y para lo malo. Bueno, pues un Giulio Andreotti, cuando decía aquello del poder desgasta, sobre todo al que no lo tiene. Bueno, cuidado Fijo esta noche con el figura. Pero no me gusta esa sucesión de monólogos, que no son auténticos debates, y tampoco me gusta que estén solamente los dos. Me hubiera gustado que estuviera también Santiago Abascal. Creo que es de ley. Es de ley. Y si no lo digo, pues faltaría la verdad. Y claro, si está Santiago Abascal, aunque no tenga representación parlamentaria, esa cosa llamada Sumar, que han inventado desde la Moncloa, para que no se caiga la hipotética mayoría que no va a tener en figura, pues tendría que estar Yolanda Díaz. Bueno, pues un debate a cuatro. Más no, porque sería un guirigay y un gallinero. Pero un debate a cuatro, sí, me gustaría un debate a cuatro, y no lo que vamos a ver dentro de unas horas. Por cierto, ¿qué obsesión tiene el PSOE? ¿Con quién va a pactar o va a dejar de pactar el Partido Popular? Diga, diga usted si va a pactar con Vox. Pero tío, si llevas cinco años pactando con los amigos de Leta Matalos, límpiate la boca antes de hablar de Vox. Coño, limpiaos la boca, socialistas, antes de hablar de Vox, que es un partido serio, decente, respetuoso con la legalidad vigente y con la Constitución. Y no amigo de los asesinos, ni amigo de los golpistas, como vosotros. Qué poca vergüenza. Diga usted si va a tener ministros de Vox. Decid vosotros, si lo necesitáis y al final, que ni en vuestros sueños más húmedos, PP más Vox se van a quedar en 171, 172. Van a sacar 180, 180 y tantos. Porque están ahí todas las encuestas, hasta las salchicheadas estas del país o de la cadena cero o tal. Pero esto que decís de no, si le hiciera falta, iba a hacer usted ministros de Vox. Decid vosotros, si el PP más Vox se quedaran, que insisto, no va a ser así, en 171, y tuvierais que rebañar, que rebañar, o rebañársela, hasta el último diputado terrorista o independentista, si vais a meter, si vais a meter a Bildutarras en el gobierno. Eso es lo que tienes que explicar, Pedro Sánchez. Arrancamos ya esta retaguardia de este lunes 10 de julio de 2023. Trece días para la libertad, o por lo menos algo que se le parezca un poquito más a la libertad, que la dictadura socialcomunista que padecemos, la dictadura de facto socialcomunista que padecemos en los últimos cinco años. Vamos viendo poco a poco una miríada en distintos aspectos, allá donde miremos una pequeña miríada de bocanadas de aire fresco, como la que os quiero contar hoy, con la que quiero arrancar este programa, y que son algunas decisiones de la Junta Electoral Central. Veíais en los últimos días, por ejemplo, que la Junta Electoral Central había desestimado los argumentos que dieron los denunciantes, no sé si eran el PSOE y Esquerra, para que Daniel Esteve y Desocupa retiraran su lona de la calle Atocha. Y la Junta Electoral, que es el asunto que nos va a ocupar en los próximos minutos, la Junta Electoral Central también ha mandatado a Radio Televisión Española para que no prohíba ni censure el cara al sol en las cuñas o en los anuncios electorales de Falange. Nos lo va a explicar Norberto Pico, buen amigo de Periodista Digital, al que conocéis de sobra jefe nacional de Falange. Norberto, ¿cómo estás? Muy buenos días y feliz lunes. ¿Qué tal, Eurico? Pues muchísimas gracias por invitarme una vez más a tu programa. Encantado de saludarte. Aquí te he dicho muchísimas veces, y además como vienes también con cierta frecuencia con Josué, aquí tiene voz todo el mundo, salvo los asesinos de ETA, que es una banda criminal que no se ha disuelto y que no mata, pero que sigue existiendo, y que ha dado soporte parlamentario a esta gente, a las cosas como son durante estos años, y los comunistas que a mí no me parezcan bien. Porque, por ejemplo, por aquí viene Roberto Vaquero, que es un patriota, que sostiene un discurso acerca de asuntos medulares como la inmigración, que no es que nos parezca bien a nosotros, es que nos parece bien a nuestro público. Y aunque, bueno, pues Roberto, que es el líder del Frente Obrero, luego en otras cosas podamos discrepar, pues viene también, por aquí viene, vamos, viene, iba a decir, porque este es un medio libre, insisto, todo el mundo, salvo los asesinos y los criminales, por muy socios parlamentarios que sean de la mayoría de turno, cómo no van a venir patriotas como Norberto, y cómo no van a venir amigos de Falange. Explícanos cuál es esa decisión de la Junta Electoral Central que va a hacer tragar y pasar por el aro a los señores de Radio Televisión Española, que es uno de los pocos sitios, junto con Cuba, con China y Corea del Norte, donde siguen mandando los comunistas. Norberto. Bueno, pues nosotros, como formación política que concurre a estas elecciones generales del próximo 23 de julio, enviamos a Televisión Española, a sus distintos centros territoriales, las cuñas de nuestros spots publicitarios. Bueno, esas cuñas incluían el himno oficial de Falange Española, el cara al sol, ¿vale? Y Televisión Española, pues hizo una consulta a la Junta Electoral Central en el sentido de si tenía que emitir esas cuñas, dado que ellos entendían que el que sonase el cara al sol podría estar en contra de la ley de memoria democrática. Curiosamente, solo ha sido Televisión Española a la que le ha preocupado este asunto, porque estos vídeos, estas cuñas, se envían a todas las televisiones públicas, porque no se ha enviado el Teare Madrid, se ha enviado a Canal Sur, se ha enviado a otras televisiones y radios públicas y ninguna otra, pues hizo esa consulta. Entendían que es un material que el partido político que se presenta a las elecciones ha preparado y ellos no son quién para evaluar si es delictivo, no es delictivo, si está correcto o no está correcto. Simplemente se limitan a emitirlo y ya está. Sin embargo, Televisión Española, todos sus centros territoriales, fueron uno detrás de otro haciendo esa consulta o bien a las juntas electorales provinciales o a la Junta Electoral Central. Finalmente, todas las juntas electorales han tenido que recordarle a Televisión Española varias cosas. Primero, que ellos no son competentes para decir qué es delito, qué no es delito y quiénes pueden mandar sus mensajes con sus músicas o quiénes no. Se tienen que limitar a poner el spot publicitario que le envíe un partido político y si un juez o quien sea decide que ellos no deben emitirlo, pues entonces ya dejarán de emitirlo, pero mientras tanto se tienen que limitar a emitirlo. En segundo lugar, algunas juntas electorales provinciales de forma muy explícita le hicieron saber a Televisión Española en primer lugar que el cara al sol es el himno de un partido político legal, en este caso Palaje Española, y en segundo lugar que de la lectura de su letra no se ve que haya ninguna anidma adversión, ninguna humillación a víctimas, nada de nada, ¿no? Cosa que ya se había dicho por parte de... Es una letra absolutamente poética, si me apuras. Lo digo para los más jóvenes que a lo mejor no les suene porque que en España vuelva a amanecer o me voy al puesto que tengo allí o formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, bueno, pues puede ser una metáfora, puede ser una admonición poética, pero no es, no sé, no quiero comparar, pero podría hacerlo, podría hacerlo con la Internacional que en cambio es el himno que justifica una ideología responsable de 100, 120 millones de muertos en el último siglo y medio y la Internacional se puede cantar en la calle y nadie te va a minar mal, ¿verdad, Roberto? No, así es, así es. Hay una falta de sintonía entre la realidad histórica y lo que simbolizan unos himnos o unos símbolos partidistas como pueden ser los que has dicho tú, la sala internacional o el símbolo de la hoz y el martillo y lo que la legislación actual percibe, ¿no? Entonces, yo a mí no me gusta tampoco jugar a la equidistancia porque efectivamente el marxismo, el comunismo, es el responsable de cientos de millones de asesinatos y de muertes a lo largo de la historia y, sin embargo, nosotros los malajistas muy lejos de eso, ¿no? Con lo cual, a mí no me gusta jugar a las equidistancias, pero en todo caso, si hay libertad, tiene que haberla para todos y si no lo hay, pues que no lo haya para ninguno. Pero no puede ser que haya administraciones públicas que con la excusa de la ley de memoria democrática quieran restringir los derechos políticos de organizaciones políticas que por otra parte, pues mira, lo asumimos, somos minoritarias. Entonces, en tanto que somos minoritarias, lo que no entendemos es esa hazaña en la persecución a nuestra organización que en los últimos meses pues ha visto cómo ha sido sancionada con 10.000 euros por precisamente, pues esto, por cantar el carasol, que ahora se quería impedir que su himno sonase en las cuñas publicitarias. Bueno, si somos una organización tan pequeña, nuestras expectativas electorales son muy limitadas, ¿por qué tanta persecución? No es fácil de entender. Precisamente porque son, permítaseme la expresión, porque como son unos mierdas, precisamente se ceban con los pequeños y sin embargo son temerosos porque dependen de ellos y porque les tienen miedo con los etarras, con los etarras que les han dado soporte parlamentario durante muchos años. Norberto, hablamos de todo un poco, igual que le preguntaba el otro día pues a Roberto, bueno, hablamos de inmigración, pero luego le pregunté por qué ellos concurren a las elecciones, el Frente Obrero, les pregunté cómo les iba, qué expectativas tenían y tal y esto no es jugar a la equidistancia, porque en fin, todo el mundo a estas alturas creo que me conoce ya de sobra desde hace más de tres décadas. Hoy tengo delante al jefe nacional de Falange Española de las Homes y no puedo dejar de preguntarle pues qué expectativas tienen, por cuántas provincias habéis conseguido finalmente presentar listas, Norberto, y bueno, cómo veis el panorama de aquí a menos de dos semanas. Nosotros hemos conseguido presentar lista en once circunscripciones, algunas de ellas las más tradicionales, como Madrid, Valencia, Sevilla, etcétera, y la verdad que, déjame decirte que es casi un heroísmo, para el que no lo sepa hay que recordarle que en apenas diez días la Junta Electoral a los partidos que no tenemos representación nos obliga a recoger miles de avales en unas condiciones complicadas, porque luego para que te las validen pues tienen que reunir una serie de requisitos y la verdad que no es nada sencillo, muchas de las firmas te las echan para atrás, también es así que las juntas electorales emplean un método, a mi entender, que no se compadece con la legalidad y es, si te exigen, imagínate en Madrid 5.200 firmas, te dicen que ya si no presentas unas mil más, 6.200, no te las van a dar por buenas, porque entienden que siempre hay un porcentaje que están erróneamente recogidas, ¿no? Bueno, pues no sé, miren ustedes de las 5.200 que presentamos a ver si hay alguna que está errónea, ¿no? Pero eso de dar, por supuesto, que va a haber algunas que son erróneas sin poder mirarlo, en fin, son requisitos que se pusieron en un cambio de la ley electoral para impedir que las organizaciones políticas minoritarias nos presentemos en el conjunto de España, fíjate que el Palacio Española pasó de presentar en todas las circunstancias en las 52 a, pues como has visto ahora, presentarse apenas en 11. Bueno, aún así, estamos contentos, pensamos que vamos a superar el número de votos anteriores y para una organización política veterana como la nuestra, que va a acercarse ya a los 90 años, el poder continuar enviando nuestro mensaje y nuestras propuestas a los españoles en este contexto de dificultad y, ¿por qué no decirlo, de persecución, pues es suficiente. Así que, mira, nos vamos a dar satisfechos con el resultado que obtengamos. Norberto Pico, jefe nacional de la Falange Española de las Jons, muchísimas gracias, cuídate, amigo, y te envío un fuerte abrazo y, bueno, pues a ver si en los próximos días hay suerte, podéis desarrollar vuestra acción política en paz y en libertad porque, bueno, aunque en España no hay una libertad real ni al 100% y, como tú bien dices, la ley está construida pues para los partidos sistémicos y para que se puedan seguir presentando a este circo pues solamente los partidos que ya tenían representación parlamentaria pues oye, es un soplo de aire fresco, ¿no? Pues el ida, un miti de la Falange, pues claro que sí y escuchar voces distintas, voces distintas a todo lo que escucháis diariamente, me da igual PSOE, que PP y me vais a perdonar, que Vox, que Vox porque en el 80% de los casos suenan a lo mismo y si no lo digo, reviento y ahora ya me llamáis lo que queréis en YouTube. ¿A qué suenan? A Sistema. Por eso me gusta hablar, pues por ejemplo, hoy con mi amigo Norberto Pico, pues porque siento que es un soplo de libertad, aunque como dice Norberto, la Falange, pues en España hoy sea pequeñita y sea minoritaria, pero hombre, también tiene derecho a existir, por tanto, vamos, no es que tenga derecho, es que tiene muchísimo más derecho que otros que tienen escaños en el Congreso de los Diputados. ¿Dónde va a parar? Si Gentuza, como los separatistas y los golpistas catalanes y los proetarras son legales, hombre, y esto no es jugar a la equidistancia, vamos, la Falange tiene una supremacía moral y política muy superior, no veo por qué hay que ponerle pegas o puertas al campo o prohibir, pues eso, por ejemplo, como acaba de legitimar la Junta Electoral Central diciendo la RTVE Española que qué pasa con el Caral Sol, que es el himno de este partido desde hace 90 años y punto y final. Norberto Pico, te envío un abrazo, amigo, feliz semana y volveremos a hablar la noche electoral o los días posteriores. Un abrazo, cuídate. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte. Continuamos en la retaguardia. Dejamos a Norberto Pico y saludamos ya a Javier Igarto Ibarra. Javi, ¿cómo estás? Feliz semana. Feliz semana, feliz comienzo y feliz inicio en breve de mis vacaciones estivales que ya tengo ganas de que lleguen. Ya empezamos, ya empezamos ahí chinchando. No, me quedan todavía unos días. ¿Qué tiempo tenéis por ahí arriba por tu Vizcaya querida y por Cantabria y por toda esa maravillosa costa cantábrica, todo ese trozo del Cantábrico maravilloso? Nublado, pero bueno, ha hecho bien de mucho calor, pero nublado y hoy, bueno, estamos bien, estamos en 22 graditos, estamos de maravilla. El tiempo que a mí me gusta, un ratito, un ratito de sol, y luego pues un poquito de fresquito porque yo el calor lo llevo muy mal, la verdad. Pues te vas a quedar acojonado. Te digo la máxima de hoy a esta hora, aquí no engañamos a nadie, estamos grabando, pues os voy a decir que ahora es, son poco más de las 10 cuando estoy grabando esta entrevista con Javier Igarto y barra. ¿Sabes qué máxima vamos a alcanzar hoy en Madrid? 41 grados, macho. Joder, 41, yo ni he pagado, eh. A mí no me esperéis ahí, eh. A mí no me esperéis ahí. Oye, me preguntó el otro día Josué, me dijo, ¿cuándo viene Javier Igarto? Y yo, coño, pregúntaselo tú. Cuando no haga calor. Necesitamos aquí una comida, bueno, tres, seríamos alguno más, porque seguro que el bueno de Carlos Paz se apuntaría y algún amigo más, seríamos, seríamos alguno más. Pero sí, con este calor, me parece a mí que a ti no hay quien, es más, al contrario, deberíamos ser nosotros los que subiéramos ahí a pegarnos. Hombre, o eso, o como el deber de Mortar del Filémon, cuando el superviviente Vicente tenía puesto el área condicionada dentro del traje, entonces a lo mejor sí voy, pero si no es así, no voy, No voy ni para nada. Qué grande eres. Oye, ¿qué te esperas del debate de esta noche entre el figura y el aspirante del Partido Popular? Venga, fíjate si te lo pongo fácil para empezar. No, no me espero nada, porque es que yo ya los políticos no me creo nada. Yo, lo que aspiro es que el 23 de julio el figura, como tú le llamas, se vaya a su casa, nos deje tranquilos a todos y podamos hacer un gobierno, PP Vox, y quitemos a este señor de una vez por todas. Yo es que los debates de los políticos ya, único, ya no me fío a nada, porque como te cuentas siempre la milonga que le da la gana y luego lo que hay que hacer es, ahora son amores y no buenas razones. entonces, yo diría que consigamos a este señor que yo todavía no lo tengo tan claro y animo a otra vez. No me seas cenizo, no me seas cenizo, hombre, que está ahí al borde del abismo ya. Bueno, pero hay que ir a votar, hay que ir a votar y eso puede ser presencialmente mejor, que no nos fiemos porque estos tíos de la izquierda van a ir a votar todo el mundo por el miedo a perder el poder y toda la historia. El Partido Popular lo que tiene que dejar es de pensar que el enemigo es Vox y saber que el enemigo es la izquierda. Y no lo digo por Vox, lo digo porque es que eso lo que te hace es reducir la cuota de votos porcentuales de cara a poder echar a Sánchez y de cara a llegar a los números. Se tienen que dar cuenta que el enemigo tanto unos como otros es la izquierda y es Pedro Sánchez. De aquí hay que echarles a Pedro Sánchez. Y mientras tanto, pues, a la gente, por favor, que vaya el 23 de julio a votar y si puede ser presencialmente. Ya sabemos que es julio, ya sabemos que estamos en verano, ya sabemos que el FIGUR ha hecho esto a propósito para que nos pille a todos de vacaciones o empezando ellas, pero por favor, es mejor perder un día de la legislatura en el que tengamos todos luego que lamentar. A mí, ¿sabes por qué me da pereza el debate? Y no sabemos cómo estará. Bueno, esto se va a emitir a las 6 de la tarde, que es cuando emitimos, unas veces en directo, otras grabado, como es el caso. Todavía quedan, por tanto, pues, ¿a qué horas? A las 10 de la noche. Quedan algo menos de 4 horas. Me da un poco de pereza. Ya cuando he visto los bloques he dicho, padre nuestro, que estás en los cielos. Yo no sé qué vida inteligente habla. Bueno, sí sé quién es. Como le tengo mucho respeto, además es amigo tuyo, no voy a entrar. En la dirección de la campaña electoral del Partido Popular yo no hubiera aceptado nunca esos bloques. Porque yo los tengo negros, ya sabéis que parte, de ver cómo se negocian los debates electorales. Porque me tiré 20 años en aquella santa casa, en una televisión generalista, ¿no? Yo cuando he visto los bloques de posibles pactos, postelectorales, y de tal, y he dicho, buh, ya verás cómo el figura va a cargar las tintas. Diga, diga usted si va a pactar con Vox o no va a pactar con Vox. Pero cómo se puede ser tan miserable, cómo pueden ser tan hijos de, hablo en genérico, tan hijos de Satanás algunos, unos tíos que llevan gobernando con la ETA cinco años, cinco años, y le dicen, y le van a recriminar a Feijó si tiene que pactar o no tiene que pactar con Vox. Segunda disfunción, hablando de otra cosa. Le escuché ayer a Feijó, ayer o anteayer, en la plaza, ayer, en la plaza de Toros de Pontevedra, ¿no? Que lo llaman su sitio talismán o el sábado por la noche, que Pedro Sánchez, ya empezamos mal, es bueno en los platós, pero que él es bueno en la gestión. Coño, si ya empiezas quitándote valor y sales a empatar, Alberto, don Alberto, pues ya empieza usted mal. Es como cuando sales, sabes que a mí me gusta mucho el boxeo, me gusta de palabra, de obra y de verlo también, ¿no? Eso es como si sales con un, bueno, yo a veces utilizaba la zurda, pero si sales con una mano atada atrás, lo normal es que te empieces comiendo las dos o tres primeras, que es eso de que tú no eres bueno en los platós. Y tercero, hombre, a mí me hubiera gustado, voy a contrapresar, porque antes hice un comentario que no sé si le habrá gustado a todo el mundo, a mí me hubiera gustado por lo menos que fuera un debate a tres, que claro, hubiera tenido que ser a cuatro, hubiera tenido que estar también Yolanda Díaz, aunque no tenga representación parlamentaria, la cosa esa del nuevo partido que ha hecho. Pues hombre, que hubieran estado, no más, porque más de cuatro eso es un gallinero, pero que hubiera estado Abascal, claro, y que hubiera estado Yolanda Díaz también, para que hubiera quedado un poco ridículo con todas estas propuestas estúpidas que están haciendo los comunistas, de hoy te regalo dinero a ti, mañana se lo regalo al otro. Un debate a dos, pues me parece a mí un poco sesgado, un poco que cogea bastante, que no es la foto completa del país, ni muchísimo menos. Bueno, primero, pero los debates ya no son debates, son bloques, como me dices tú. Porque el debate, yo creo que es un debate suelto, un debate alegre, un debate en el que se intercambian opiniones, se intercambian ideas, y eso es un debate, no por bloques, uno suelta su rollo, otro suelta al otro, eso es un debate, eso es un meeting pequeñito de cada uno. Eso es. El debate tiene que ser libre y suelto, eso es para empezar. Y estos debates compartimentados, pues no es un debate al uso. Lo segundo, hoy hemos de recordar que hoy es el día en que ETA secuestra Miguel Ángel Blanco. Voy a cumplir, decía, que hoy es el día en que ETA secuestra Miguel Ángel Blanco. 26 años. Hoy, me acuerdo muy bien. Efectivamente. Hoy, se cumple un aniversario doloroso para la familia, doloroso para todas las víctimas del terrorismo. Pues yo recuerdo también ese día que fue el día que me ofrecía al Partido Popular o 15 días antes del secuestro Miguel Ángel y me hizo recordar mucho al secuestro de mi abuelo. Entonces, por tanto, es un día doloroso. Es un día que este señor que está pactando con los herederos de ETA. Está pactando con ellos, es socio preferente y se ha olvidado de las víctimas del terrorismo que está llevando ese proceso adelante y el Partido Socialista va a la rueda. Por tanto, hoy es un día para que recordemos que si el 23 de julio no quieres que las víctimas del terrorismo sigan siendo humilladas, hay que echar a este señor de la Moncloa y eso prácticamente a él y a sus socios de ETA. En cuestión de lo que me hablabas de Nunefejo, yo a Nunefejo le valoro mucho como político, como gestor, porque me parece que el tipo tiene mucha experiencia, no me parece que no la tiene, pero no se puede empezar una campaña con complejos y eso es lo que le pasa muchas veces al Partido Popular. Esta izquierda de Jeta y de cara a ladrillo se creen que están en la posesión de la verdad y el Partido Popular nunca se lo debe creer porque no es cierto, porque es un partido que nunca ha dicho la verdad, que nos ha arruinado en infinidad de ocasiones y luego tengo que ser el Partido Popular el que nos saque adelante en las crisis económicas. Comiéndose marrones es muy importante y por tanto el Partido Popular, independientemente de que ya sabes que yo en su base ideológica actual no estoy nada de acuerdo, pero debe tener la valentía, decía, de no ir como tú decías con una mano atada atrás, sino prepararse el combate cara a cara porque son mejores que ellos. Y en cuestión del debate de tres o cuatro en que debería estar Santiago Abascal y Yolanda Díaz, por supuesto, por supuesto, no puede ser que la tercera fuerza de la oposición no esté en un debate. Creo que algunos tienen miedo porque saben que Vox les va a dar con las leyes y otras de la izquierda les va a poner firmes y por tanto deben tener miedo. Cuando uno tiene miedo en un debate es porque no lo tiene claro. Y es lo que tenemos, yo creo que espero, repito, es que el 23 de julio la gente vaya a votar y consigamos quitar a este señor de la Monclova que es lo más importante. Pues yo creo que sí. A ver si conseguimos echarle entre todos. ¿Has visto las encuestas? Siempre te pregunto por encuestas y no sé por qué va en general, no a ti, sino porque, bueno, pues, yo he visto, hombre, vamos a ver, Narciso Michavila con todo el cariño y todo el respeto al presidente o director general de GAT3 que en el último año y medio o dos años ha acertado la práctica totalidad de lo que ha hecho, las cosas como son. Dicho lo cual, es verdad, como decía el otro día el bueno de Asistimermans que tiene un sesgo, claro, tiene el sesgo, el sesgo genovés, ¿no? Pero, hombre, a mí, yo he llegado a leer por ahí 160 o 155, a mí me parece una salvajada. Igual que me parece que los 29 de Vox, hombre, son un suelo. Pero sí que es verdad, hay una tendencia, después de la lectura atenta ayer de los editoriales, de todos los periódicos que se pueden leer, El País, que es ese periódico, no lo voy a calificar, no la voy a liar, que les hemos ganado hace poco una sentencia en los tribunales, ¿no? Se la ha ganado Alfonso Rojo y Álvaro, que es un fenómeno. Pero, después de la lectura atenta de los editoriales, de los periódicos que me merecen una mínima credibilidad, lo que sí se aprecia es un, con perdón, un cierto corrimiento entre los bloques, es decir, que los escaños de más que pudiera tener, que yo creo que, si fueran 150, ya para el PP sería un éxito de la leche. Bueno, vamos a ver, los que sean, claro, serían los que perdería Vox o al revés. Y los que dicen que está recuperando el PSOE, el PSOE, que vi por ahí una encuesta que le daba hasta 116. ¡Qué barbaridad y qué enfermo está este país para que los españoles sigan votando a un fulano como este! No voy a repetir lo de Leta Matalos, lo de los indultos a los golpistas catalanes, lo de la ley suelta a violadores, mil ciento y pico violadores en la calle, etcétera, etcétera, para que tengan 116 escaños. Bueno, pues si los tiene él es porque los pierde el Oroparque, con lo cual ya seguimos al final en lo de siempre, Javi. Hay dos bloques en España perfectamente y prácticamente al ras. Eso, qué desgracia tiene este país, Javier. El voto no se mueve, macho, se puede mover entre Sumar y el PSOE o al revés o entre Vox y el PP y al revés. No hay nadie que se plantee solo en eso, en algunas ocasiones me gustaría ser un poco más italiano, fíjate lo que te digo, ¿no? Ser un poco más flexible, ¿no? Y atender un poco más, no a la gestión, pero también a la batalla cultural de las ideas. A lo mejor después de 20 años de haber votado los míos y veo que me defraudan, oye, pues pruebo a votar otra cosa, no lo sé. Eso en España no lo contemplamos. No, no, no lo contemplamos, no, por lo de la fe, a mí me encantaría que eso pasara, me encantaría. Bueno, creo que algunas encuestas yo creo que van un poquito dirigidas al voto útil, ¿eh? Único. Van un poquito dirigiditas al voto útil. Lo que llaman el voto útil que es el PP, por lo tanto yo no me creo en esas encuestas. Me parece bien pensable que Vox sacara 29 horas. Yo creo que son encuestas dirigidas. Y si esto me, cuando el domingo 23 de julio se resulta que es verdad lo que hiciste en mucha vida, pues te lo reconoceré y me tendré que callar, pero yo creo que son encuestas dirigidas. Con respecto a lo que decías del voto al partido lo que hiciste, yo siempre lo había ido con esto. Esto es un país que realmente no sé, no sé de qué va. Porque este es el colombal que lo está haciendo y sobre todo quitando libertades que le siga votando. Me hago el que sean 190-126 y este se lo tenía que estar en 5, ¿eh? en 5 diputados. Porque de verdad que es el peor presidente de gobierno que ha pasado y fíjate que, joder, no he sido viendo alguno más malo que otro. Pero este es lo peor que ha pasado en este país y sigue teniendo 100, 96, 126, no sé, es lo que te decía antes de la movilización de la izquierda, ¿no? Es que ahora se va a movilizar para que no llegue el PP con Vox y eso es lo que nos tenemos que agarrar los machos e ir a votar otra vez, lo vuelvo a decir desde julio, porque si no, yo no me fío de este señor que le echaran a un agorrazos y mira dónde estamos. Por tanto, por favor, tomémoslo en serio porque si no, vamos a tener otros cuatro de la figura y esto va a ser la desaparición de España. Está claro. Don Javier Igarto a Ibarra, vamos a ver qué edad de sí el debate esta noche y charlaremos en los próximos días y haremos balance. Cuídate mucho y te envío un abrazo bueno y recordamos, eso sí, ese triste aniversario a ver si el miércoles podemos traer, mira, si el miércoles estás disponible o no tienes otra obligación, pues me gustará charlar contigo también unos minutos para recordar, para homenajear como se merece a Miguel Ángel Blanco Barrido 26 años hace ya de su asesinato por culpa de los de Leta Matalós, de los amigos ya sabéis de quién, del que lleva gobernando apoyándose parlamentariamente en ellos en los últimos años, ese tipo al que van a seguir votando 5 o 6 millones de españoles y le van a dar, según dicen algunas encuestas, 110 o 115, otras dicen que 90, 95, 100 escaños, el amigo de los de Leta Matalós y el amigo o el socio parlamentario de los que asesinaron, encima, bueno, no voy a entrar en detalles, a lo mejor el miércoles entro en detalles porque compartimos algún buen amigo Javier y yo que me contó lo que se publicó y lo que no se publicó de la autopsia, de la autopsia del pobre Miguel Ángel Blanco con algunos detalles francamente bárbaros y bueno, al final está todo casi publicado 26 años después, pero algunos, pues, gracias a Dios y por respeto a la familia, digamos que se pasaron un poquito más por alto, no son tampoco del todo conocidos del dominio público, pero hay algunos detalles de la autopsia absolutamente bárbaros que no voy a repetir ni repetir el miércoles y que Javier conoce perfectamente el miércoles 26 homenajearemos como merece la figura de Miguel Ángel Blanco Garrido. Javier, te envío un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, Rodrigo, hasta ahora. Un abrazo. Continuamos en la retaguardia. Pues dejamos a Javier y Garto a Ibarra, el bueno de Javier que se pegue un baño por los que todavía, todavía no lo podemos hacer, ya llegará agosto. Por cierto, en agosto ya os iremos contando, bueno, el 23 de julio, pues ya sabéis que tenéis una cita y ya sabéis dónde. Pero digo que en agosto vamos a, por supuesto, no vamos a chapar la paraeta, como dicen mis queridos amigos valencianos, reduciremos un poquito la programación por razones obvias, pero tendremos ahí una segunda dosis Summer para seguirnos acompañando porque agosto va a ser un mes muy movido políticamente, lo cual no es obvio si objeción y corta pisa para que nos vayamos turnando y unos días pues esté el bueno de Josué Cárdenas, otros días esté yo y en agosto pues nos peguemos nos peguemos pues algún bañito algún bañito en la playa que hombre, yo creo que después de un año con el pico y la pala yo creo que ya que ya nos lo hemos nos lo hemos ganado. Saludo a Sergi Fidalgo, a Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Sergio, ¿cómo estás? Feliz lunes y feliz semana. Muy buenas, aquí estamos todavía desde la Cataluña española porque aún no han podido con ella, aunque lo intentan cada día con el apoyo de Sánchez. Lo intentan, lo intentan cada día la Cataluña española. Oye, ¿tú eres más de pegarte un baño en la playa? ¿Tú eres de mar o eres de montaña? Fíjate, de esto no hemos hablado nunca tú y yo, debe ser lo único de lo que no hemos hablado. Yo soy más de piscina, pero bueno. Ah, bueno. A mí la playa, la playa tenía que estar... No, no, la playa de lo justo no. Yo si tengo el hotel o la casa al lado de la playa y no me lleno mucho de arena y puedo ir entrando y saliendo, no me importa. Ahora, si tengo que pegarme una excursión de 10 minutos con la toalla y las chanclas, me da pereza. Te pasa lo que a mí, macho, es que somos unos señores las cosas como son. No, bueno, y yo me baño 10 o 15 minutos, ¿eh? No, y además tengo otro problema y es que no aguanto el sol y tú que tienes una piel muy parecida a la mía, tenemos una rosacea los dos de manual, los amigos que nos vean y sepan lo que es esto, tengan algún pariente dermatólogo o algún amigo, ya saben de lo que hablamos, el sol, el sol no es precisamente lo más recomendable para pieles como la nuestra. Aparte que yo no lo aguanto, yo aguanto en el mar 15 minutos, al sol 5 y luego al chiringuito, macho, a la cañita y al el periódico, ¿eh? Porque aquí... Ahí, ahí, a la sombrilla. O a la sombrilla, o a la sombrilla. Oye, y luego te voy a preguntar por el debate, no te vas a escapar sin darme tu opinión sobre el circo de esta noche, pero hay dos cosas, hay dos cosas ahí que tenemos que tocar en tu tierra. Una que tiene que ver con el ámbito televisivo, porque el mayor especialista que hay en TV3 pues se llama Sergio Fidalgo, no hay otro. Y ya has escrito varios libros, el último lo presentaste hace unas semanas. Ahí está, ahí está. Otra TV3 es posible. Un libro divertidísimo de Sergio Fidalgo que si no habéis leído pues tenéis que leer. Cuéntame eso que me lo contabas este fin de semana y bueno, nos reíamos por no llorar, claro. Cuéntame eso del cambio de imagen de TV3. ¿De qué van? ¿De qué van estos tíos? Aparte de seguir fumigándose todo el dinero público con el que les regamos generosamente para que nos insulten y para que, bueno, y para que a veces hagan hasta apología al terrorismo, porque ahí en esa casa se ha hecho de todo. Bueno, de la apología al terrorismo no es ninguna exageración, es que se ha hecho con entrevistas muy blanqueadoras a personajes, ya no a Nardo Tegui que es una persona ya digamos como habitual, sino a personas que con, digamos, sin arrepentir en absoluto. Tegui no se ha arrepentido aunque lo ha hecho o lo ha hecho en la oga pequeña, a otros que directamente han presumido de que eran de Eteba lo hubieran hecho lo mismo, salieron en TV3. Bueno, ¿en qué consiste el cambio de imagen? Básicamente que TV3 y Cataluña Radio que son los medios de la Generalitat han decidido que la marca está muy quemada, lo cual es cierto, la marca está muy quemada y con la excusa de promocionar el catalán, hacer una plataforma digital impresionante, nuevos contenidos, una nueva esperanza para la lengua y esos rollos que se inventan separatismo, han decidido que la marca TV3 y la marca Cataluña Radio desaparecen y las engloban en una marca común que se llama 3CAT. Resumiendo, es lo mismo de, ¿os acordáis de Convergencia cuando pasó a ser PDCAT y luego Junts para que la gente no se olvidara de todas las actualizadas de Convergencia? Lo mismo, solamente que me he hecho actualizadas, si queréis, pues es el tema de la propaganda salvaje que ha hecho TV3 y Cataluña Radio durante la última década e intentan dar un nuevo toque cambiando el nombre, que es lo mismo, porque al final tú pones TV3, a día de hoy, sigue saliendo el tío que decía que ya me ha exiliado a Carlos Puigdemont, habla de presos políticos en el telediario, sale el Tony Soler que insulta a España, sale Jair Domínguez que era el tipo este que hizo un gag que intentó colar en TV3 sobre sexo oral con la princesa con la infanta Leonor, con la princesa Leonor, o sea, siguen los mismos personajes, pero le han cambiado la marca y se creen que así van a engañar a alguien, bueno, el problema es el cambio de marca, obviamente, y tú lo sabes como la audiencia lo sabe, es cambio de logo, cambio de pintar todos los coches, cambiarlo todo, es una pasta también, se van a gastar una pasta para intentar un cambio de imagen, un blanqueamiento que no va a ser posible, ¿por qué? porque siguen los mismos. Qué gente, hablo porque tengo boca y lo voy a hacer de una forma lo suficientemente inteligente barra y o profesional para que nadie me toque los perendengues, pero saben ustedes, hay varias razones para hacer esto que está denunciando Sergio Fidalgo, pero vuelvo a repetir por segunda vez en este programa, me he tirado 20 años en una televisión generalista, ustedes saben la cantidad de pasta que vale esto que está denunciando Fidalgo y la cantidad de dinero no digo que este sea el caso, le vaya usted a saber quién sabe, tal vez, puede que quizás, pero en este tipo de movidas de esto que llaman los finos el marketing, las campañas de marketing, o sea, y de rediseño, de tal, y los brainstorming y contratas a una agencia que te hace la jugada, ustedes saben la cantidad de pasta que se queda por el, habitualmente, no sé si es el caso, voy a entrar ahí, no sé a que me toquen los, pero normalmente la cantidad de dinero que se distrae, ¿verdad Sergi? ¿Cuánto vale una campaña de estas? y lo pagamos todos los españoles pues son televisiones públicas porque si lo hace A3 Media o Antena 3 que fue mi casa 19 años siempre le estaré agradecido porque fueron los años en los que económicamente, económicamente mejor he vivido y no solo económicamente, cuando Antena 3 había mucha más libertad de la que hay ahora las cosas como son, y he trabajado y he trabajado con Piqueras, con Campo Vidal, con Fernando Ónega, con Gloria Lomana, con Ernesto Saed de Buruaga, con Jorge del Corral y con el llorado Manolo Martín Ferrán, etcétera, y fui muy feliz. Bueno, que la hago una televisión privada o Telecinco, media sed, del bolo de Pedro Piqueras al que siempre defenderé porque es amigo mío y porque es uno de los mejores profesionales que hay ahora mismo en el mundo de la televisión y no voy a llegar más lejos. Ya sabéis, o ya muchos, os podéis imaginar a lo que me estoy refiriendo. Me da igual, me da igual. Yo, hay 10 personas en este oficio y voy a decir como Belén Esteban por las que mato, no, pero por las que daré siempre la cara y uno es Pedro Piqueras. Vale, ha quedado mi opinión porque no lo había dado hasta ahora y la tenía que dar. Que lo haga una empresa privada, vale, pero que lo haga una empresa pública, Sergio, es una puñetera, desvergüenza y nadie fiscaliza esto, no sé, en el Parlamento Autonómico o en el... Bueno, claro, ¿cómo no te vas a reír, macho? Pero si tienen las tres cuartas partes de los escaños, qué tontería acabo de decir, ¿verdad, Sandy? Qué desgracia. Hasta el PSC está metido en la fiesta. La actualidad, porque la gracia de TV3 es que hasta hace un año los socialistas eran una víctima como los populares, como Voxo, como Ciudadanos, eran una víctima porque mereció, no eran culpables de la composición de la dirección y recibían los mismos embates que recibían por otros partidos. Pero hace un año pactaron la dirección, o sea, PSC pactó con Junts y con Esquerra la actual dirección que está haciendo lo mismo que estaban haciendo antes TV3. Con lo cual, la mayoría que ahora tienen en el Parlamento para, digamos, consagrar y apoyar los esmanes de las víctimas de la Generalitat es que ha sido tres cuartas partes de la Cámara. Ya está, es que pueden hacer lo que les dé la gana y lo están haciendo. Por supuesto, lo pagas tú, lo pago yo y toda la audiencia de la retaguardia, por supuesto. Está merididamente claro. Oye, vamos ya a contrarreloj porque hoy he metido, porque me ha parecido a mi bien, tres entrevistas en la retaguardia. Háblame de una candidata que tiene el Oroparque ahí en Lérida, me parece, en la tierra de nuestra querida amiga Ángeles Vives y nuestro querido Óscar Uceda y que es independentista, una comunista de su mar que defiende la independencia. Bueno, claro, si es que esta gente del Oroparque, por eso se le están volviendo a ir votos al figura. Este es el voto útil de la izquierda, que no es moderada, que es izquierda, o en fin. Ya califíquenla como quieran, pero claro, porque como en cada territorio dicen una cosa, ¿qué pide ahí la autodeterminación, un referéndum o qué es lo que pide esta chica? Bueno, de hecho, en general, la postura del referéndum hablamos de Elena Ferrer, que es la número uno de sumar por Lérida, pero no solamente, en el caso del referéndum lo pide todos los comunes, o sea, la misma, la invidad, la candidata de Barcelona también lo pide, de hecho, recordemos que la polémica que ha habido estos últimos días es que Yolanda Díez ha intentado echar agua al vino de este tema, pero los comunes le han dicho, el referéndum lo queremos y el referéndum está en nuestro programa electoral y como los comunes fueran parte de sumar, por lo tanto, eso está ahí. Y eso, por eso es una de las razones, como tú bien has dicho, que al final Sánchez será malo, pero claro, sumar es peor, con lo cual, al final la gente está volviendo, digamos, al mal original, está concentrando voto o con que Sánchez sea el socio de Esquerra y Bildu, directamente, sumarnos, que sea el socio, sumar directamente ese compañero de viaje. Y aquí, pues eso, aquí en Lérida tenemos una cambiata muy peculiar que se llama Elena Ferreria, ya lo he dicho, que era el número uno por Lérida, de sumar, que tiene un, digamos, un histórico de declaraciones en los últimos tres años que son espectaculares. Esta persona era concejala y miembro del Ayuntamiento de Lérida y miembro de la Diputación, por tanto, compañera de Ribes de Pleno y ha dicho cosas, por ejemplo, comparó al rey desde el punto de vista político con una figura de cartón, perdón, de madera de la que se sacan en las procesiones para pedir rogativas de agua. Eso es el rey para esta señora o ha soltado todos los mantras sabidos y por haber sobre el tema de la inversión criticando la sentencia del 25%. Y ha, por supuesto, dicho que separatista y que ella está por la independencia de Cataluña. Ya no un referéndum, sino que ella está por la independencia de Cataluña. Claro, esta es la número uno de Yolanda Díaz por Lérida, que no es poca cosa. No estamos hablando de la número 17 por Valencia, la número uno. Claro, esos son los comunes. Los comunes van de que somos la izquierda chupi guay y no, son la CUP. Punto y pelota. Son la CUP. La CUP, que es lo más parecido a ETA Batasuna en el País Vasco. La CUP eran los que le hacían de choferes a Otegui. Y tú te acuerdas de Pepe Rey, tú y yo que ya tenemos una edad, que ya superamos ampliamente la cincuentera. ¿Te acuerdas de Pepe Rey? Otro periodista proetarra que era de Orense o de Zamora. Porque ahí había mucho proetarra. Coño, qué desgracia, que eran hasta paisanos míos, que eran gallegos o de Zamora. Estos eran los que les hacían de choferes o al señor Pla o a alguno más, al señor, se puede llamarle algo, a los terroristas, cuando iban allí. Pues estos son primos hermanos de la CUP, efectivamente, que lo sepan bien. Bueno, que lo sepan bien, pero si lo saben bien. Si por eso les vota la gente que les vota, claro. Si es que tiene que haber de todo. Y el problema no es que haya políticos de este pelaje, no es que haya personajes en política, sino que hay decenas de miles de personas que les votan. Una muy rápida, señor, y no quiero entretenerte más sobre el debate de esta noche. Solo recordar que, por ejemplo, Jaume Asens, que es una de las personas que ahora mismo en esta legislatura han sido claves en el grupo de SUMAR, Jaume Asens ha sido abogado de todos los antisistemas sabidos y por haber en Cataluña. O sea, no solamente es que hablemos de que son como la CUP por exagerar, no es que las conexiones con los grupos antirradicales y antisistemas de SUMAR son muy evidentes en su cúpula. O sea, no estamos... Pero bueno, solamente por dar este apunte. No, está claro. Oye, ¿qué esperas del debate de esta noche? Bueno, ya le he pegado una batida buena con Javier Ibarra, pero quiero escuchar tu opinión. A mí, lo primero, un debate a dos, me parece, decía don José Ortega y Gasset que ser de derechas es como ser de izquierdas. Las dos formas que tiene un hombre de ser perfectamente un imbécil, una suerte de mi plegia moral. Bueno, no quiero yo llegar a tanto, pero un debate entre dos candidatos ignorando a Santiago Bascal, ignorando también, porque claro, si metes a Bascal, pues habrá quien diga y con cierta razón, o que no tenga representación parlamentaria, pues un partido nuevo cuño, pero bueno, no deja de ser, digamos, la traslación de Podemos que tendrías que meter también a una cuarta candidata que sería Yolanda Díaz. Bueno, pues no pasa nada, pues un debate a cuatro me parecería mi mejor, ¿no?, que un debate solamente para escuchar a Sánchez y a Frijó. Y luego, esto que yo llevo tantos años criticando y me he comido unos cuantos en la fontanería y en la sala de máquinas y sé cómo se hacen, sé hasta cómo se manipulan, no digo que sea el caso de esta noche, en ningún caso, pero sé hasta cómo se manipulan y ahora abrimos bloque de posibles pactos postelectorales que yo cuando los he visto, que confieso que hasta ayer no los miré, dije, joder macho, al PP le han vuelto a engañar, al PP, claro, como no son profesionales de esto, ni saben de esto, ni tienen gente, con todos los respetos, y no lo digo por Luis de la Mata y por Marta Varela, que son dos amigos, grandes amigos excepcionales, lo digo por quienes están por encima de ellos políticos que, Pulanito va a ser el director de campaña, Pulanito, para el único que ha pisado un plató 20 veces en su vida, es para ver si, su lado bueno era este o este otro, bloques, una sucesión de monólogos que además, que además, creo que Feijóo no encara con el mejor temperamento porque tengo yo para mí, y luego he dicho antes y lo vuelvo a decir, que sale a empatar, ayer dijo, no, si reconozco que Sánchez es bueno en los platós, pero yo soy bueno en la gestión, mistake, ya cuando sales con ese talante macho, ya vas mal, como mucho a empatar, ¿tú crees que puede servir para que el figura recupere parte del terreno perdido? A ver, por supuesto, si fuera Feijóo me llevaría un escudo y un par de chalecos a plantibalas porque los navajazos van a ser impresionantes, o sea, si Sánchez es una persona que juega a sución política, teniendo en cuenta que está desesperado y que es su última oportunidad, va a sacar todo lo peor de sí mismo, y Sánchez, lo que sí que ha demostrado, que no ha demostrado hasta ahora Feijóo, es que tiene instinto asesino, que sabe lo que quiere y lo que juega y que no tiene escrúpulos. Yo no sé Feijóo si va a poder resistir lo que le espera. Claro, Feijóo solo tiene una ventaja y eso sí que es cierto, que Feijóo no es Sánchez y por lo tanto la gente le tiene tanto asco a Sánchez que aunque Feijóo lo haga muy mal hay mucha gente que no va a votarle. Lo único que puede conseguir Feijóo si se lo come con patatas Sánchez, que yo creo que no va a ocurrir porque Feijóo es un tío sobrio y que yo creo que va a aguantar bien los embates, es que parte del electorado se quede en su casa. Pero yo no creo que sea decisivo, pues yo creo que el pescado está muy vendido. El problema no es el debate, el problema es que dejan de hacer tonterías en Murcia, en Extremadura, en sitios así, que ya por suerte ya se han causado todos estos temas o buena parte de ellos y que dejan de pelearse entre ellos. La gente que está movilizada y la gente que quiere echarle... Lo de Murcia, si no lo digo reviento también, lo de Murcia, así como en Extremadura creo que hemos tenido una posición en periodista digital y lo hemos hablado aquí, lo hemos hablado el editor de esta casa, un servidor de ustedes y los periodistas que hacemos este medio diariamente, lo de Extremadura, pero lo de Murcia de verdad no tiene un pase. O sea, lo de bloquear... Y lo tengo que decir y lo siento. Y me vais a decir no, es que Vox no le va a regalar los votos. Pero si no es regalar. Pero si es que es un tío que ha tenido el 46% de los votos, ¿qué sentido tiene alinearte con la izquierda y con la extrema izquierda para bloquearle la investidura a un tío que le ha votado uno de cada dos murcianos? Hombre, no me fastidien ustedes. Joder, es que es darnos un tiro en el pie permanentemente. Igual estoy diciendo alguna barbaridad, Sergio, pero vamos. Yo el viernes... No sé cuándo fue. Cuando vi el resultado de la votación en Murcia me quedé aterrado. Dije, no nos puede estar pasando esto. Aunque se reconduzca, es que es el mismo caso de Extremadura. Básicamente es el problema de que durante días en vez de hablar de Sánchez y los indultos, la sedición y todas las valores si es si, hablamos de Extremadura o hablamos de Murcia. Y eso distrae el foco. Y eso desmotiva. Pero si no se llega en esa línea, si se ponen las pilas, yo creo que eso está bastante ganado porque Sánchez no puede salir a la calle. Lo hemos visto en los San Fermín es el que te vote chapote. Es que, claro, ya lo dice la gente de manera espontánea a la que puede. Pero, claro, lo que no se puede dar es a Sánchez por muerto. Va a jugar duro, va a intentarlo hasta el final y como tenga una mínima posibilidad y consiga que Sánchez y... perdón, que Vox y PP saquen 175 diputados, va a jugar sucio para intentar el bloqueo e ir a repetición. Pero bueno, yo creo que está bastante bien encauzado siempre que no hagan tonterías. Y este debate que fijó no vaya a empatar porque precisamente pudiera ganarlo. Si Sánchez tiene tantos muertos en el armario y lo que saque la mitad de lo que ha hecho se lo come con patatas. No hay que tener miedo, hay que decirle, oiga, es que usted es una vergüenza para el país. Lo que ha hecho estos últimos cuatro años es impresentable. Está claro. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, cuídate mucho, amigo, y vamos hablando en estos días. Te envío un abrazo. Gracias. Cuídate. Gracias también por habernos acompañado en la retaguardia. Aguantad unos minutos que viene Generación Euro en nuestro espacio económico hoy con invitados de lujo. Tendremos aquí dentro de unos minutos a Percival Manglano que además nos ha hecho la merced de acercarse a los estudios de periodista digital y que nos va a hablar del programa económico del Partido Popular y como siempre, como la mayoría de los lunes o como todas las semanas, al mejor economista de España, a Daniel Acalle que estáis deseando escucharlo. Aguantad unos minutos y arrancamos o volvemos enseguida con Generación Euro.